Música Autoridades del Instituto Costa Ricense de Electricidad no ven necesario explorar energía geotérmica en las áreas protegidas de nuestro país. Así lo indicó Marco Acuña, presidente ejecutivo de esa entidad, a los diputados de la Comisión Especial de Energía. En el marco del análisis del expediente 21.244, autorización al ICE para investigar, explorar, explotar y aprovechar los recursos geotérmicos ubicados en áreas silvestres protegidas de la provincia de Guanacaste. El jerarca expuso que la propuesta no es factible, ya que actualmente existe mucho potencial y más económico a explotar este tipo de energía fuera de las áreas protegidas. La diputada Cate Cambronero, de la Fracción Liberal Progresista, consultó al jerarca si es necesario este tipo de proyectos. Quiero que, más bien, tener una referencia como muy puntual a este proyecto de ley y a la opinión que ustedes tienen de la necesidad de este proyecto de ley. Nosotros en este momento no vemos necesario ese proyecto para que el ICE siga con sus actividades de exploración y explotación. La diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio, señaló que, según un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, el proyecto podría abrir un portillo para que otros entes exploten este tipo de energía. Un señalamiento que hace el informe de Servicios Técnicos de acá, de la Asamblea Legislativa, el informe ALDES, IJU 222-2021, que lo que indica es que la forma en la que está redactado el proyecto del que estamos hablando podría abrir un portillo para que esa explotación no sea solo del ICE, sino también de otros entes. Y aquí hago una cita textual de lo que dice el informe de Servicios Técnicos. En relación a lo anterior, lo indicado en el párrafo segundo del artículo 18 bis determina que el MINAE podrá autorizar de manera exclusiva al ICE la investigación, exploración, etc. Redacción que asiente disconformidad jurídica al otorgarle potestades lazas al MINAE bajo la frase podrá autorizar. Mandato no exclusivo para el ICE, porque aunque diga autorizar de manera exclusiva, primero habla del podrá. Los diputados rechazaron el expediente 21.244, autorización del ICE para investigar, explorar, explotar y aprovechar los recursos geotérmicos ubicados en áreas silvestres protegidas de la provincia de Guanacaste. ¡Gracias!